Ya estamos aquí en la mesa de Interlínea Semanal, un gusto tener a Denise Hernández, Javier Bravo. Ya te ando cambiando el nombre, Javier, pero bueno. Conozco un teatrero que se llama Javier Velasquez, que a veces me confundo. Oigan, hablando de teatro, inusitado tres años después de que fue diputado plurinominal y que ejerció la coordinación de la bancada panista, que fue un poderoso diputado, mano derecha, diría yo prácticamente mancuerna con Maliofeo Beltrones para controlar el Congreso y sacar las reformas, pues Alberto Villarreal decide que es tiempo oportuno para venir a rendir un informe a Guanajuato, lo hace con bombo y platillo, una campaña que ya inundó el Estado, televisión, radio, espectaculares, gira de medios, etc. Mañana sábado en Guanajuato Capital estará ahí con invitados importantes. Rafael Moreno Valle ha confirmado su presencia, esperemos quién más. Y bueno, vincula inmediatamente su discurso, su informe de resultados con sus intenciones de querer ser candidato a gobernador. O sea, ni siquiera deja nada a la imaginación. Como ven esto, en medio además de dos procesos que vio el PAN, la elección de la dirigencia nacional y la elección de la dirigencia estatal en este caso. Pues adelante, Denis, tú tienes un análisis muy concreto sobre lo que está haciendo y la línea discursiva de Luis Alberto, que es muy peculiar. Particularmente lo que comentábamos el día de ayer, que fue cuando estuvimos trabajando en este tema, fue el discurso que está utilizando, las palabras que utiliza Luis Alberto Villarreal para presentar esta campaña, particularmente el eslogan Vamos Villarreal. Hay que señalar que Villarreal está a punto de terminar su periodo como diputado. Entonces, aquí lo importante es... ¿A dónde va? Exactamente, ¿a dónde va? ¿Hacia qué dirección o de dónde estamos hablando? Eso es muy peculiar y nos habla de que tiene ya la mira puesta en otro lado. Y particularmente hay otra segunda línea que habla de trabajando por lo que verdaderamente importa. Una cosa sí menciona en los spots que está sacando. Y ahí también hace como señalamientos respecto a atacar la corrupción o el trabajo, la seguridad. Sí, con una gran desvergüenza, ¿verdad? Exactamente. Un país sin corrupción. Además de eso, ¿no? Primeramente, antes de pasar a ese tema que a mí también me parece muy curioso, decir que está haciendo campaña, ¿no? Trabajo en lo que te importa. Y a mí me parece particularmente que es trabajo en lo que te importa porque quiero seguir trabajando desde el ámbito de lo público, ¿no? Ahora, un asunto muy interesante es el de la corrupción. Hay que señalar que a Luis Alberto Villarreal se le ha llamado como una persona corrupta, ¿no? Y se le ha vinculado con diversos escándalos, válgame, que tuvieron ocurrencia en los últimos años, ¿no? Desde la primera vez que tuvo un cargo público, o la segunda vez, porque fue diputado federal, cuando fue alcalde de San Miguel Leyenda y empezó una trayectoria vinculada a un enriquecimiento inexplicable total, que hoy lo tiene convertido en un magnate de la política, ¿no? Hay que recordar el episodio del casino, por ejemplo. Pero los más recientes que tenemos y que fueron los que le valieron el que lo bajaran de la coordinación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional son el escándalo de Villa Balboa con Ánimo Montana y esto de los moches, ¿no? En donde también se le señaló que aparentemente dicen que no hay ningún señalamiento directo en contra de él, que no hay ningún procedimiento judicial abierto. La fiesta de Puerto Vallarta afecta su prestigio personal, quizás su imagen, no es un delito propiamente dicho, que no lo podemos vincular con lo de los moches, extraño y… Digo, que lo que se quedó ahí con inconcluso era saber si esa fiesta hubo recursos públicos o no. Justo. Sintomático que el PAN decida bajarlo por una cuestión de moral y no por una cuestión de ética pública, sino de moral personal. Considero que tiene que ver con la percepción que se tenía de él, ¿no? Sí, sí es un asunto moral, pero mucho tiene que ver con… Se suma a todo lo demás. Justamente. Entonces, que ahora venga y nos diga que va a combatir la corrupción, ya sea en lo privado o en lo público, llama la atención, ¿no? Justamente porque es un hombre al que se le ha acusado de cometer actos corruptos. Yo tengo una hipótesis, Denise y Javier. Villarreal lo que está haciendo es una prueba de qué tan dañada está su imagen. Realmente falta mucho para el 2018. Le está mandando toda esta campaña justo en el último mes que tiene como diputado para ver qué recibe, qué retroalimentación recibe, cuánto permea, me imagino que hará encuestas después de esto, cuánto hace olvidar lo que pasó atrás, cuántas críticas recibe de alguna manera, de los medios que han estado siendo, bueno, pues observando de cerca su carrera política. No tanto porque vaya a arrancar ya una campaña, sino porque va a hacer una cala, una prueba de qué tan dañada o qué tanto puede rescatar de su imagen, por una parte. Por otro lado, me imagino que lo hace justo en estos momentos, cuando Ricardo Anaya está en campaña, porque ha habido un distanciamiento de Villarreal de lo que era este grupo político, Gustavo Madero y Ricardo Anaya. Ricardo Anaya lo primero que hizo cuando llegó a la Secretaría General del Partido y después a la coordinación de la Diputación fue marcar distancias con Luis Alberto Villarreal. Ricardo Anaya va a ser dirigente del partido, ahora está en una etapa donde también está marcando distancias con el propio Madero, con Gustavo Madero, y yo creo que Villarreal quiere hacerse presente y también es una forma de decir, aquí estoy, tienes que negociar conmigo, está jugando ya con Moreno Valle, la invitación a que venga Moreno Valle, trae varios rebotes, pero ninguno de ellos, ninguna de sus motivaciones es informar a los ciudadanos de Guanajuato sobre sus actividades, de las que debió haber informado hace uno o dos años, cuando las reformas estaban cocinándose y más que hasta debió venir a consultarnos. Yo creo que es pertinente también echar la mirada un poco atrás, digo, tampoco quiero aburrirlos con remembranzas, pero creo que hay cuestiones importantes porque no es la primera vez que Luis Alberto Villarreal recurre a este tipo de mensajes medio confusos, medio de doble sentido entre sus aspiraciones políticas y lo que en verdad debería de informar como legislador en el 2012, también recurrió, 2011 más o menos, también recurrió a este tipo de dobles discursos con el pretexto de su informe de actividades. Como legislador, él era senador en aquel entonces y utilizó un, yo diría, un eslogan incluso mucho más avisado que el que usa en esta ocasión. En aquel entonces utilizó un eslogan que decía con Villarreal, Guanajuato avanza. Entonces, todavía era mucho más... A ver, acuérdame, era cuando estaba compitiendo con el grupo de la Loma. Exactamente. Por la candidatura con Córdoba. Era mucho más complejo el escenario para él, para sus aspiraciones, porque pertenecía a un grupo del que ya se despegaban al menos cuatro aspirantes, que era José del Córdoba Villalobos, que todavía militaba en el PAN, Javier Usaviaga, era el propio Luis Alberto Villarreal y Ricardo Shevil Padilla. Bueno, él competía con esos cuatro y entre los cuatro se pusieron de acuerdo para que José Ángel Córdoba le hiciera frente a lo que ellos llamaban una intentona de dedazo por parte de Juan Manuel Oliva a favor de Miguel Márquez. El yunque por ahí, o la ultraderecha más bien, porque les hace un poco de escozor llamarles yunque, pues estaba Gerardo Mosqueda y estaba Ricardo Torres Origel, que cada quien llevaba su propio proyecto. Bueno, en ese momento Luis Alberto no tenía los amarres políticos o las palancas que en este momento sí tiene. En este momento él tiene un cierto fortalecimiento con la negociación que hizo a nivel estatal con el grupo de Humberto Andrade, la candidatura de Humberto Andrade como dirigente estatal. Y por otro lado, pues, la siente ganada por el lado del Comité Ejecutivo Nacional, donde Ricardo Anaya, pues, avanza a pasos agigantados. Yo creo que Luis Alberto tiene finalmente esa, todavía esa espina de llegar todavía a esa culminación de su carrera política como candidato a la gubernatura. De poco sirven finalmente los antecedentes a estas irregularidades, porque en este momento, cuando más pesa estas sospechas, estas acusaciones, es cuando mejor tiene las condiciones para poder lanzarse o para poder perfilarse en esta carrera por la gubernatura. Llama la atención los tres años de anticipación, que creo que me parece que ahí es donde entra a la inmoralidad política. Es que después no va a tener pretexto. Se acaba la diputación y ya con qué pretexto sale a hacer una campaña así. Y probablemente tampoco recursos. Es muy probable que esto lo esté pagando el Congreso de la Unión. Hay partidas para eso. Claro, para... ¿Para la publicidad? Pero a ver, tú que estuviste cerca de Nisi y lo revisaste, ¿lo está logrando? ¿Está logrando el objetivo? ¿La gente no tiene memoria? ¿No se acuerda de que Villarreal ha estado sujeto? Digo, ha sido protagonista de muchos escándalos. Híjole, yo considero que después de todo, esto también tiene un estudio, previo. Este tipo de campañas no se lanzan nada más así y las líneas discursivas tan claras que tiene no se lanzan nada más de la noche a la mañana. Probablemente sí van a hacer, seguramente van a hacer una medición después de esto, porque esto es un trabajo que va a largo plazo, pero pues habrá todavía que estar pendientes, ¿no? Porque yo no creo que a la gente... Bueno, más bien el círculo rojo es el que se acuerda, ¿no? Probablemente este tipo de situaciones, este tipo de sospechas pueden borrarse muy fácilmente para la gente de a pie, ¿no? Es que estos tiempos que faltan para el proceso electoral del 2018 es un arma de doble filo, porque es un tiempo en el que puede bien la gente olvidarse de los escándalos, o bien puede él aprovechar para promocionarse de alguna manera, finalmente tiene de su lado la asociación en la que su esposa trabaja, dirige, representa y recibe recursos públicos además. A ver si lo sigue recibiendo cuando deje de ser diputado. Bueno, quisiera mencionarles otra cosa. Luis Alberto Villarreal ha iniciado también una trayectoria que lo aleja ya de Gustavo Madero, por sus vínculos con Rafael Moreno Valle. Hace una semana se publicó una fotografía donde un grupo de diputados electos de Guanajuato y algunos todavía en funciones se reunieron en Casa Puebla con Moreno Valle. Ahí estuvo Lorena Alfaro, estuvo Mayra Enríquez, estuvo Erandi Bermúdez, estuvo la diputada electa por Celaya, Elisa Rarazzi, no recuerdo el nombre, Verónica Gundis de San Miguel Allende. Fueron de la mano en Villarreal un poco a ofrecerle un respaldo político a Moreno Valle, que Moreno Valle está tratando de formar una especie de bancada filopoblana en la Cámara de Diputados. Yo creo que Gustavo Madero también con todo y que hasta ahorita permanezca una fluida comunicación entre ellos, no creo que permita que esto crezca mucho. No estuvo Ricardo Sheffield y no estuvo Miguel Salim. Ricardo Sheffield ya marcando su distancia con Luis Alberto Villarreal. Entonces, a ver qué pasa. Yo les diré, habrá una primera señal en qué comisiones obtienen los diputados de Guanajuato, qué presidencias obtienen. Mayra Enríquez, por ejemplo, que era prospecto a encabezar alguna comisión importante. Vamos a ver si esto no le afecta, este acercamiento por obligarse a Villarreal a Moreno Valle. Yo creo que al final... Por ejemplo, mañana es probable que no esté Madero. Pues es que ahorita creo que no es momento para que se muestre públicamente en un evento de esta naturaleza, sobre todo teniendo en cuenta que están atravesando el proceso de elección interna. Y es que hay una contenida constante en el comportamiento de Luis Alberto. Sí pertenece a ciertos grupos, pero es alguien que no podría identificarse incluso con una alea ideológica, con un brazo duro sobre ciertos grupos. Realmente él está acostumbrado a hacer sus negociaciones en diferentes momentos, con diferentes grupos. En este momento podríamos decir que es más cercano incluso a Miguel Márquez, con estos acuerdos. No creo que esté mañana Márquez. Pero lo que voy es... No, no, no. A ver, una cuestión importante que no se nos debe olvidar. El principal pecado cometido por Gerardo Trujillo y que le impidió reelegirse fue establecer vínculos con Luis Alberto Villarreal, que iban más allá de los que está estableciendo en este momento Humberto Andrade, formales, darle un espacio. O sea, acuerdos políticos duros que se reflejaron en la elección de los candidatos a las alcaldías. Sí, me refiero a la cercanía con el jefe político estatal. Olívalo fue en su momento y Luis Alberto no tuvo esa cercanía, que ahora a lo mejor de manera dialogante, nada más para hacer algunos acuerdos coyunturales, no a largo plazo. ¿Tú, por ejemplo, crees que esté mañana Márquez en el informe? No, no, no. Por supuesto que no. Bueno, es probable que sí. Pero a lo que voy es... No podemos decir que hay un nuevo grupo político que Luis Alberto en Guanajuato al menos esté creando o en el que se esté amparando. Pero sí tiene al menos ya los canales de comunicación. Y esos son importantes. Hay otro elemento. Las designaciones de diputados federales y candidatos del PAN, donde plancharon prácticamente a todos los de Márquez y se quedaron los que en un momento del dado eran de Madero y que hoy aparecen como de Moreno Valle. Tampoco creo que haya sido una prueba de corrección política, porque ni siquiera hubo unos mitad y mitad, ¿no? Entonces yo creo que aunque de dientes para afuera aparezca una relación civilizada, por dentro hay... Yo lo reflejo en una sola cosa, en la defenestración de Trujillo. Por dentro hay posiciones que son irreconciliables. Nada más, ¿qué va a estar haciendo Luis Alberto Villarreal los próximos tres años, ahora que no va a tener ningún cargo? Hay que tenerlo muy en la mira porque seguramente va a estar haciendo campaña y puede adelantarse... Muy probablemente en la nómina del gobierno de Puebla. Habrá que esperar, pero lo que yo creo es, si ya está arrancando la campaña en estos momentos, es muy probable que le dedique el próximo tiempo libre que pueda llegar a tener, a impulsar esas aspiraciones. Y habrá también que ver cuál es la reacción de personajes como Fernando Torres Graciano, de quien se ha mencionado que también ambiciona la gubernatura. Y también soportado en varios alcaldes, en Ricardo Villarreal, en Antonio Arredondo, en Salamanca, y por ahí algunos otros. Sí, interesante el escenario que se viene, porque Luis Alberto tendrá que hacer finalmente... Ya hizo una serie de negociaciones y campaña quizás en la cúpula del PAN, tendrá que hacerlo ahora también a nivel estatal, porque no le alcanzará la alianza que tiene con Antonio Arredondo ni con los próximos alcaldes. Por lo pronto, interesante ver quiénes asisten mañana, cuántos políticos nacionales hay, cuántos locales, en el informe que es en el Auditorio del Estado, en la mañana. A las 12 del día. Ahí en Guanajuato, capital. Bueno, pues muchísimas gracias, Denise Javier. Continuamos, Javier, con Fernando Velázquez y en otros temas. El préstamo del Gobierno del Estado después de la pausa. Gracias. Gracias.